Para abordar la discriminación y la división social, el presidente Biden emitió una orden ejecutiva el martes 2 de febrero. A través de esta, el presidente manifiesta la necesidad de proteger y mejorar el sistema migratorio y planea crear proyectos de inclusión para las comunidades inmigrando, aceptando la responsabilidad de integrar trabajadores en la vida cívica, ofreciéndoles alternativas para acceder fácilmente a los beneficios de inmigración locales y eliminando barreras y conceptos erróneos que aumenten la discriminación. Obtenga más información visitando motionlaw.com. El equipo de Motion Law está altamente calificado para guiarlo en su viaje de inmigración. Llame para programar su consulta gratuita al 202-918-1899.